¿Estás grabando Condu? No, Condu, ¿estás grabando? ¿O estás grabando? ¡Oh! ¿Tú llegas chaleco? Sí Vale, no te pongas chaleco ¿Ves abriendo un poco? Es que lo sabía No, no funciona ¡Me chúbela, chúbela! ¡Otra! ¡Ah, ese es el caballo! ¡Joder, Ale! ¡Vamos a bailar con bebida esa de los monosolos! ¡No, no, ya, yo! ¡No, ya, yo! ¡De ritmo in the body! La guerra empezó en nuestro país ¡Acabará en el vuestro! ¡Será fuego sobre vuestra tierra! ¡Alá es grande! ¡Así! ¿Quiénes son los buenos estos dos? Que se pongan la equipación, ¿no? ¡Mete en la cara! Que había trabado cara, tenía serie Estaba a grabar, ¿no? ¿Serás huevo? ¿Serás huevo? ¡Solo yo solo! ¿Ves? Toma falsa Se lata al otro lado ¡Vaya mierda de toma falsa, ¿no? Así, si es un colón, ya ves tú Se parte ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Acten! ¡Silencio! 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 ¡Hнее! ¡Hee�! ¡Qué te pario! ¡Qué pum! ¡What! ¡Oh, tenemos una mini escena de una pantalla partida en cuatro! No es que morimos aquí todo el día, eh Tienes Tu caso, Caitlin ¡A wheelchair! Me gustas a la cámara, sí, mírame, mírame. Ya está, ya está. Oh yeah. Vale. Silencio. Silencio. Algo que no, que no. Le faltaba agua en la boca ahí. Vale. Esta vez te quedó exacto, te quedó clavao. Sí, muchas gracias. Pero es que después has hecho como King Kong, tío. Porque no saben si las vamos, joder. No, 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 de eso lo veo. Ay, esa huella. Ha sido muy... Marca. Guante. Guante. Guante maltecos. No, no, no. Me movió mucho la cabeza. No, no, no. Fade, salimos de las gafas. ¿Qué? No, no, no. Qué fácil. Simplemente ponte las gafas, ya está. Jo. Vale. Guante. Guante. Recargando. ¿Qué hay que hacer? Vale, vale. La venganza será terrible. Esto suele pasar. Pero tú no subes, Holly. Sí, sí, ahora va. Ah, vale. Pero ahorita... Venga. Ah, vale. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Alty, Nacho! Uno. ¡Acción! ¡Corten! Estoy fatal. El gran jefe. Hola, se pone risa de malo ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado un susto! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Pita las manos! ¡Vale! ¡Acción! ¡Vamos! 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 ¡Es que da risa en marcha! ¡Yo tampoco sería capaz de aguantar! ¡Dile lo de las cabras! Dos, uno... Es el dos, ¿no? Cuando digo dos es cuando ríes. No digas dos. Tres, uno... ¡Acción! ¡Más! 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 ¡Cringor! ¡Agua, queca! ¡Agua, queca! ¡Más! 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 ¡Estaba súper bien! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Ablable americano y yo! ¡Los mexicanos y no empleados! ¡Ablable americano y yo! ¡Ablable americano y yo! ¡Ablable americano y yo! ¡Bien, buena, buena! ¡Ablable, bueno! ¡Ya ha mostrado ahí! ¡Ya ha mostrado ahí! ¡Buena, buena! ¡Arca buena! ¡Lle! ¡Pero se está agarriendo! ¡Jajajaja! 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 ¡Venga, va! ¡Silencio! Es que ¿dónde quieres que venga? ¿Dónde quieres que no me ríe? ¡Aquí, cha! Piensa, yo que sé, en una abuela ¡Fajalota, algo así! ¡Jajajaja! ¡Gracias, va, eh! ¡Uno! ¡Americanin! ¡Jajajaja! ¡Qué grande, tío! ¡Qué tal es eso! ¡Marca buena! Vamos a hacerlo entero Ahí, ¿vale? Entonces... ¡Hay que volver a hablar! ¡Dos, uno, acción! ¡Americanin! ¡Vamos! ¡Vamos, volamos! ¿Qué ha sido eso? Para americano Esta es buena, es buena Se ha clavado Es buena Está tan mal Se ha caído un pie Encima del truño ¿Estás f***ing killing me? Oh my god, hay too many f***ing enemies We are screwed Vale ¿Qué tal? Buena, buena Perdón, perdón No, no me voy, no me voy Ya vale Hola, hola, hola Yo no he sido, eh Acción We're through all, let's go Buena Kill'em all Kill'em all Kill'em all Hay que hacer un gif de tiracha Kill'em all Kill'em all Save me, Spiderman Kill'em all Buena ¡Aquí le dan los pies! Acción. ¡Ahmala! 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 ¿Por qué me ven en las caderas? ¡Bien dios! ¡Gracias, tío, peraño! ¡El cónduch! ¡Ahmala! ¡Ahmala! ¡Ya sí! ¡Ah, mastígale! ¡Ah, mastígale! ¡Uy, os podéis poner! ¡Ater! ¡Ahmala! 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 Están fatal. Están fatal. El cónduch... ...que daño el Óscar está entre Tichung Norris cónduch. ¡Ahmala! Acción. Pam, pam. ¡Tarragona! ¡Al fresco! ¡Marcial! ¡Frick, escribano! ¡Marcial! ¡Frick, escribano! ¡Marcial! ¡Frick, escribano! ¡El show tallerem! ¡No! ¡Hicimos tíos! ¡Acter! ¡Qué buena! ¡Lástima la risa! ¡No! ¡Está muy guapo! ¡Sí! ¡Norm Χ! ¡S slave! ¡No, por qué la caga hay chas? F Foundation ¡Noten, por qué la caga hay solucionada! ¡No lo ve! ¡Malo ve! ¡No! ¡Ha remotao! ¡Ha hecho poin! ¡We lose them! ¡No! ¿Has visto lo que haces? Hace así. ¡No! ¡Qué cracks, eh! ¡No es bien porque lo estáis puliendo bien! Sí, sí, tenéis varias tomas cuando salga... Pero ¿has visto lo que pasa cuando lo tiras? Cuidado con lo que... tirarlo con las dos manos porque si eres así se va para atrás. Y con ganas, ¿eh? Se va para atrás. Estás tentando la muerte. ¡We lose them! ¡No! ¡No peta, tío! ¡No peta! ¡Eh, tengo otra, eh! ¡Eh, has perdido la oportunidad! ¡Me toca a mí! ¡No, me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Yoleda, bien! ¡Me toca a mí! ¡Nos rifamos a ver quién toca! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Qué remota, ¿ves? ¡Te lo he dicho! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Se ha movido por un lado, tramposa! Le vas siguiendo un poco con la cámara, ¿vale? ¡We lose them! ¡No! Es imposible, son pequeños. Es imposible, tío. ¡Yo le tiro este! ¡Ponedla! ¡Que yo le tiro este! ¡Toma, anda! Tiradle una pequeña porque... ¡Qué triste! ¡We lose them! ¡No! ¡No, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Es un auténtico chaleco activada! ¡Es un auténtico chaleco activada! ¡La botella, la botella! ¡Espera! ¡A ver si va a ahogar! ¡A lo normal! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Me ha salido por la nariz! ¡Qué huevo! ¡No fui yo! ¡Fue él que te ha hecho reyes! ¡No! 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 ¡Don't leave me! ¡Don't leave me! ¡No! 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 ¡No te puedo decir! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se va a vengar de ti! ¡No te va a decir, vengame! ¡Te va a vengar! Ponle la... ¡Ponle la toalla! ¡Que no tiraremos agua encima! ¡Eso es una tortura! ¡Agua! ¿Más? ¡No! ¡No! Don't leave me! Don't leave me! Que no, leave me, joder! Que tienes que decir, avenge me! Espérate! Si que voy a coger por aquí te va a decir que me avenges! Ah, vale. Tranquila, no sufras. Venga, repetimos. Quiero un cojín. Exijo un cojín, ¿no? No! Don't leave me! Don't leave me! Ah, me he cagado. Dice... He olvidado el cojín. Vale, la última, la última que estoy ya chorreando. No! No! Don't leave me! Don't leave me! Avenge me! ¡Bien! Me muero! Dispararé! Muero! ¡Uy, Matrix! Me encanta! ¡Matrix! ¡Condú es la orcia! ¿Pero por qué no mueres? Condú se supone que tienes que estar muerto, tú. ¿No te he disparado? Condú eres muy leal. ¡Toma! ¡Vale! Ya, pero tú tienes que poner más a derecha, sí. Un poco más de sol. Tú no te ves, cariño. ¿Qué no? ¡Cabrón! ¡Dios! Más adelante. ¡Corten! Qué buena, ¿no? Cuando caen, se ven todos en el mismo plano. Se ven, sí, sí, sí. ¿Estás buscando por mí? Buena. No sé que sí, ¿eh? ¡Creo que sí! No, poneros. Pegaos, apuntando uno a la cabeza del otro. ¡Qué batalla final! ¡Espectacular! Buena. Espera, que vamos a ponerlo mirando para otro lado. Poneros igual, pero para otro lado. Lo mejor es que no lo esperaba. Un poco para allí, va. Con aquello delante, casi cambiamos. Pensaba que no tenías agua. Vale. Ahora hacer, dar un paso atrás, cada uno. Y... Genial, ya está. ¡Ya se ha acabado! ¡Eeeeh! ¡Al lao Akbar! ¡Al lao Akbar! ¡Al lao Akbar! ¡Al lao Akbar! ¡Eh! ¡Dios! ¡Eh! ¡A por los que no han pillado! ¡Vale! ¡Dios! ¡Para el cámara! ¡Quítate la cámara! ¡No! ¡Tengo la cámara! ¡No me podéis mojar! ¡Te mojaré igual! ¡Cuándo me matará! ¡Oye! ¡La escena del aericóptero! ¡No quería rodarla! ¡La chaqueta! ¡La escena de...! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espera! ¡Oye! ¡Al final va bien! ¡A principio iba con la mierda! ¡Eres a mierda! ¡Ya me quedo! ¡Ya me quedo! ¡La escena de Platoon! ¡De Charcún! ¡Me va a llamar Charcún! ¡Ven que grabamos ahí un momento! ¡La imagen de la derrota! ¡No, da igual! ¡No, da igual! ¡Solo es como si saliamos de un helicóptero! ¿Para qué él puede hacer con...? ¿Con estas réplicas? ¡Sí, da igual! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Pía la cámara! ¡Compré un helicóptero!